Ahora, lo que haremos será modificar la dimensión del contenedor de las tarjetas para que se visualice más atractivo y lo podamos entrar y de esta manera distribuir el espacio horizontal de nuestra vista. Para ello, necesitamos determinar cuántas tarjetas queremos que se visualicen en el contenedor por cada fila. En este caso, tenemos cuatro, pero para poder contar con un espacio a la derecha y a la izquierda del contenedor de tarjetas, necesitaremos hacer una modificación a la dimensión, principalmente del ancho. Por ejemplo, si una tarjeta tiene un ancho de 250 píxeles, si queremos meter tres, son aproximadamente 750 píxeles, más considerando los márgenes que va a tener cada una de las tarjetas. Vamos, por ejemplo, a empezar con 800 píxeles de ancho y veamos cuántas tarjetas se logran ubicar. Vemos que solamente dos. Si le doy a inspeccionar elemento, vamos a ver cómo nos sobra un espacio casi suficiente como para una tarjeta más, pero una tarjeta no cabe ahí. Vamos a incrementarle unos cuantos píxeles, por ejemplo, 5. Veamos cómo se comporta y vemos aquí que ya copieron tres tarjetas. Entonces, si le paso el rotón encima de este elemento, vemos cómo este está justamente en el ancho donde caben tres tarjetas. El resto del espacio, que está como en naranja, es el que vamos a poder distribuir a la derecha y a la izquierda. Para esto, vamos a colocarle un margen izquierdo en automático y un margen derecho también en automático. Y al momento de recargar, vamos a ver cómo este automáticamente se centra, dejando una vista más atractiva. Todo va a depender también del ancho de la interfaz. Si la interfaz es mucho más grande, entonces tal vez habría que calcular cuántas tarjetas van a caber. Primero sabiendo cuánto mide el ancho de la interfaz y posteriormente haciendo el cálculo y ese valor establecerlo como ancho. Pero eso ya sería en otra ocasión.